La palabra al Secretario General de FESTRAN, el compañero Claudio Leoni. Buenos días, compañeras y compañeros. Ustedes están acá, como decía nuestro hermano locutor, la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, una organización que integra a 43 sindicatos de toda la provincia y representa a 45.000 trabajadores de las 363 municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe. Por eso quiero destacar primero la presencia de todos los representantes de los sindicatos municipales de esta provincia porque, antes que nada, queremos hacer un profundo agradecimiento a todas y a todos ustedes. Un profundo agradecimiento. Porque la verdad que hoy ustedes nos permiten cumplir otro sueño más a los trabajadores municipales. Un sueño que, como todo sueño, cuesta, se trabaja y llega. Y la presencia de ustedes es para nosotros un sueño. Porque podemos decir gracias a ustedes, que los trabajadores municipales, en la Casa de los Trabajadores Municipales, va a pasar a ser, a partir de hoy, la Casa de todos los trabajadores y trabajadoras municipales y trabajadores de todos los sectores de la Argentina, de todos los movimientos nuevos. Muchas gracias por dejarnos cumplir este gran sueño de abrir la Casa para todos los trabajadores argentinos. Muchísimas gracias, se lo decimos de corazón. Bueno, no quiero dejar de contarles que esta es nuestra sede, pero en realidad la hemos construido con mucho esfuerzo. No es solamente una sede sindical. Hemos querido construir acá un símbolo. Símbolo, como nos gusta a los trabajadores, tener esa mística en nuestros símbolos, en nuestras banderas, en nuestras pecheras. Esto es un edificio que en realidad constituye un símbolo. Constituye un símbolo porque, como verán, están expuestas las estructuras de una fábrica. Construimos nuestra entidad, respetando lo que fue una industria muy importante y de alta tecnología en la ciudad de Santa Fe. Y van a ver que alrededor sostenemos todo lo que, de alguna manera, muestra esa industria nacional, esa tecnología, porque en realidad es parte de lo que venimos a discutir acá. Porque más allá del sector laboral al que pertenecemos, los trabajadores estamos convencidos que sobre la base de la industria nacional, de la ciencia y la tecnología, sobre eso solamente es posible construir un verdadero modelo de desarrollo con justicia y equidad. La defensa de la industria nacional es bandera de todos los trabajadores argentinos, no solamente de los trabajadores municipales. Por nuestra industria nacional y por sus trabajadores. Bueno, el edificio expresa la unidad, la unidad que es fundamental para toda la lucha de la clase trabajadora. También, aunque tapada por bandera, el edificio tiene mucho cristal, tiene transparencia. Y lo decimos como un símbolo porque estamos convencidos que no hay posibilidad de llevar adelante ningún proceso de transformación si no está primero la transparencia y la honestidad de los dirigentes obreros. Por eso... Tampoco... casualidad que le pusimos una fecha de inauguración, hace tres años, a este lugar. Y lo hicimos para conmemorar también nuestro origen de movimiento que recuperamos el 17 de octubre del 45. Este edificio fue inaugurado un 8 de octubre. El reconocimiento al nacimiento de nuestro conductor eterno del gran movimiento nacional, el general Juan Domingo Perón. Y bueno, como verán, compañeras y compañeros que pudieron ver la entrada, se llama Complejo Institucional Presidente Kirchner. ¡Aplausos! 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 Y es cierto... Y es cierto que los trabajadores municipales de esta provincia tenemos una relación muy personal, muy amistosa con Néstor porque a nosotros, humildes trabajadores, por primera vez y por única vez, un candidato a presidente nos vino a visitar y hablar humildemente con nosotros. Un candidato a presidente que cuando nos contaba que iba a estatizar la FJP, que iba a renegociar la deuda externa, que nos íbamos a ir del Fondo Monetario Internacional, allá por el año 2002, nosotros veíamos, nos mirábamos y la verdad decíamos que está loco con lo que está diciendo, pero nos planteaba una utopía. Y ante el panorama que nos había dejado el neoliberalismo y lo que lamentablemente mostraban otros sectores del justicialismo, decidimos sumarnos a un sueño. Y ese sueño efectivamente se cumplió. Por eso lleva el nombre de Néstor Kirchner, porque ese sueño significó el ascenso social de nuestros trabajadores. Ascenso social que se veía todos los días en los obradores o en nuestras asambleas, en los compañeros que iban caminando o en bicicleta y después empezaron a ir en moto y los que iban en moto empezaron a ir en auto y los que iban en auto se tomaban vacaciones y nuestra mutual con gusto le prestaban un crédito para que tuvieran un plasma o un teléfono. Y eso para nosotros es la década ganada, es los derechos de los trabajadores, es haber puesto... Es haber puesto un modelo... Es haber puesto un modelo que nosotros aspiramos donde el eje de la construcción, de la integración social y del trabajo. Y esto lo hizo Néstor. Y nosotros reivindicamos la década ganada. Reivindicar la década ganada significa para nosotros esto. Y entonces, desde acá, bancamos a Néstor Kirchner. Porque creemos que Néstor y Cristina Fernández de Kirchner son la continuidad del proyecto histórico nacional por el modelo nacional, por la revolución nacional que aún no hemos concluido. Aplausos. 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 para darles la bienvenida, quiero mostrar a los compañeros, no todos, algunos compañeros, compañeras, todos amigos. amigos que nos hicimos amigos en las luchas, en la lucha sindical, en movilizaciones, en marcha. Y que nos parece muy importante la presencia de todos estos compañeros de Reconquista, de San Lorenzo, de Esperanza, naturalmente, de Santa Fe, de Reconquista, que a través de la idea y la necesidad de enfrentar el ajuste y frente a la voracidad del modelo que lleva adelante el presidente Macri, me tenía que sacar esa gana. Hicimos, creo que la decisión de asumir la responsabilidad de unir al Movimiento Obrero de Santa Fe. Y entonces, reunidos todas las CGT, todas las CGT regionales de la provincia, junto con la UOM Villa Constitución también, junto con la CTA de la provincia, junto con ATE como gremio provincial, junto con ANSAFE, con el gremio docente y, por supuesto, con los municipales, empezamos a construir lo que estamos convencidos y que venimos a hacer acá, a debatir la unidad de los trabajadores. Y realmente, la presencia de ellos también es porque sin ellos esto no hubiera sido posible. El Movimiento Obrero Santa Fe nos parece una importante referencia que marca el camino de la unidad dejando las diferencias sectoriales y poniendo por sobre todas las cosas el interés de los trabajadores porque tenemos un lema, la clase trabajadora es una sola y el MOSS hoy es una muestra que es posible tener unidad, tener proyecto y salir a la calle a pelear por los intereses de los trabajadores y que gracias compañeras y compañeros amigos de la vida por construir entre todos la agüidad del Movimiento Obrero Santa Fe y el compromiso de seguir trabajando. Por eso en nombre de los compañeros que integran la corriente federal en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente de la expresión que significa la unidad de los trabajadores santafesinos del Movimiento Obrero Santa Fe queremos agradecerles a todas las compañeras y compañeros que vinieron de tantos lugares del país a debatir en este día. Por eso en nombre del Movimiento Obrero Santa Fe y de todos los compañeros de la corriente federal le decimos bienvenidos a la provincia de Santa Fe bienvenidos a esta provincia que fue parte de la Liga de los Pueblos Libres que con López y Artiga firmaron la primera acta de independencia y que la historia oficial ocupa que esta provincia firmó la primera acta de independencia con Artiga con López bienvenidos a la provincia de Santa Fe compañeros a la cuna de la Constitución Nacional y hoy por hoy bienvenido a un espacio de unidad de los trabajadores como es el Movimiento Obrero Santa Fe Muchísimas gracias por estar ustedes acá Es para nosotros un verdadero honor y un verdadero placer Gracias a todos los compañeros que han venido hoy Muchísimas gracias por estar Aplausos Aplausos Gracias Aplausos